Mi nombre es Elva David Catalán, soy de Chile, para la Casa Jam de Dublín, Irlanda, muy en especial para la Feria Internacional de Colombia. Hoy quiero hacer un homenaje con un JB a Gabriel García Márquez, y dice así. Con realismo mágico nace el escritor. Él fue espíritu valiente y un locuaz redactor. Fuiste amante de tu tierra hispana con pasión. Subiste el perfume de las letras con gran visión. La muerte de la rosa fue gran creación. Ilvanaste letras plateadas con emoción. Y cien años de soledad, nace en la verdad. Gemas reluciente, gran creación y bondad. Con tu prodigiosa pluma, regalaste el amor. Tus descritos te dieron al alma difusión. Reinó el premio Nobel, igualdad y honestidad. Muchas gracias.